Hola amigos lágrimaterapeutas y personas que se incorporan a este canal de lágrimaterapia y salud consciente. En esta oportunidad les quiero hablar de algo bien especial, porque nosotros podemos ver en YouTube una gran cantidad de conocimiento relacionado con cómo mejorar nuestra defensa, que es lo que necesitamos nosotros para que verdaderamente ataquemos a este virus. La mejor defensa no es el ataque, es defendernos internamente en este caso. Así que nosotros tenemos que mejorar nuestra defensa, sí o sí. Por el hecho de que esto no sabemos cuánto tiempo lo vamos a tener presente con nosotros. No se sabe todavía. Entonces lo importante es que nosotros mejoremos nuestra defensa para que verdaderamente no nos vaya a afectar este virus y otros que pueden venir. Y los que andan dando vueltas, como el H1, N1 y la influenza. Pero los podemos combatir. Hablamos anteriormente en un video de una ley que crearon Arnold y Schultz. Lo pueden buscar también en internet, en YouTube. Arnold Schultz. Ellos crearon una ley que dice lo siguiente. Grandes cantidades de medicamentos anulan por completo la reacción natural del organismo para sanar. Medianas los detienen y solo pequeñas lo estimulan. No lo podemos desconocer. No lo podemos desconocer. Es algo que está presente y los mismos médicos lo saben. Que cuando se aplican grandes dosis de medicamentos, como una quimioterapia, por ejemplo. Es como dispararle a una muralla con una escopeta de perdigones. Indudable que algunos perdigones le van a dar a la mosquita que está parada ahí. Pero en el fondo provocan también una serie de problemas anexos. Entonces para eso tienen que dar otros medicamentos que van sumando, sumando y al final se provocan reacciones. Las dosis medianas generalmente están relacionadas con los calmantes, los antibióticos. Y ese tipo de medicinas que enlentecen el proceso de sanación del organismo. Los antipiréticos, por ejemplo, si bien es cierto, lo hemos comentado también anteriormente. Dar antipiréticos cuando la persona recién tiene 37 grados porque puede subir. No es bueno para la salud porque la temperatura orgánica hace que se estimulen los mecanismos de defensa de nuestro cuerpo. Entonces hay que dejar que la persona tenga también un poquito de temperatura. Es igual como yo les comento muchas veces de que hay que dejar que la gente llore un poquito. No se tomen las lágrimas inmediatamente. Son cosas que yo he ido descubriendo a través del tiempo. Miren lo que le aconsejo. No se tomen las lágrimas inmediatamente. No. ¿Sabe por qué? Porque la va a calmar muy rápido. La lágrima terapia es muy especial. Estamos conociendo recién cómo funciona. Llevo más de 27 años estudiando estas lágrimas y la verdad las cosas que lo más importante son las reacciones que tiene la gente cuando hace un tratamiento consciente con las lágrimas. Pero esto está relacionado con lo que yo les comentaba de las leyes de Arnold y Schultz. ¿Por qué motivo? Es por el hecho de que la última parte de su teoría, porque ya es una teoría, no es solamente una hipótesis, lo conocemos. Dice, solo pequeñas dosis estimulan de forma natural el organismo para sanar. Y es lo que utiliza la homeopatía. Y mientras más pequeñas dosis, mucho más fuerte también es la reacción. Lo comentamos en un video anterior donde yo les explicaba que como es en lo grande, es en lo pequeño. Pero que lo pequeño tiene más poder que lo grande. Hablamos de la bomba atómica que afortunadamente a mí me ayuda dentro de las cosas que he ido descubriendo. Y esto que todavía es una hipótesis. Podríamos decir que es un poco de ciencia ficción médica. En forma muy positiva, por supuesto, por el hecho de que estamos reconociendo que el hombre es un ser muy especial. El ser humano es un ser muy especial. Y que nosotros no conocemos verdaderamente una salud perfecta. Y lo que deseamos es conocerla. Ser sanos. 100% sanos. No tener esta salud mediocre que tenemos. Nuestra salud es paupérrima. Si nuestra salud fuese buena, mejoraría hasta la economía del mundo entero. Menos gastos en hospitales. Menos gastos en insumos, en medicamentos. Pero ahora van a venir justamente los cambios. Porque esto que está pasando en este momento. Debemos darnos cuenta de las leyes que nos rigen a los seres humanos. Y dentro de esta ley está que como es afuera, es adentro. Yo relaciono las cosas espirituales con estas cosas de la ciencia. Que es lo importante porque siempre he dicho lo siguiente. La ciencia debería ser un poquito más espiritual. Y la espiritualidad más científica. Entonces por ese motivo yo les comento estas cosas que están relacionadas con la espiritualidad. Pero al mismo tiempo se las trato de dar a conocer de forma simple. Para que usted se den cuenta de que no hay una disasociación de ideas. Sino que todo lo contrario. Dos cosas que se pueden complementar perfectamente en una sola. La unidad es la que hace que nosotros mejoremos. La unidad. Si lo llevamos a otros campos, a campos dentro podría ser de las cosas que suceden. En los países, en los estados y en los gobiernos. Hay un dicho africano que viene pero muy, muy, muy bien a lo que sucede. Y por eso que nosotros debemos elevar nuestro nivel de conciencia. Para tener una salud mejor. Ser conscientes con ella. Y dentro de la salud también influye la economía. ¿Cuánta gente despotrita por los políticos, los presidentes, los diputados, los senadores? Y esto que le comento yo que dicen los africanos, dice lo siguiente. Cuando dos grandes elefantes se enfrentan en lucha, lo que más sufre, ¿qué es? Lo que más sufre es la hierba. Por supuesto, quedan todos pisoteados por los elefantes peleando. Entonces estos ambos bloques que existen en el mundo entero, en cada país y a nivel global, hace de que lo que seamos pisoteados somos nosotros. Y este despertar de conciencia está relacionado con eso, que nos demos cuenta que necesitamos una unidad. Y por eso en otros programas, en otros capítulos, les he comentado que la lágrima terapia ayuda en gran medida a que nosotros consigamos una unidad. ¿Por qué conociendo el bien mi mente se inclina por el mal? Le pregunta Pablo al Maestro Jesús. No se sabe exactamente la respuesta que le debe haber dado Jesús. Pero se supone que es por la dualidad en la cual nosotros estamos sumidos. nosotros vivimos en el tercer planeta después del Sol, Mercurio, Venus, la Tierra. Y en este planeta, el tercer planeta, son conclusiones e ideas que yo digo, vivimos justamente en tercera dimensión, largo, ancho y alto. ¿Es todo lo que tenemos? No tenemos más que eso. Pero es lo suficiente para que nosotros podamos pasar a otras dimensiones superiores y que están 100% relacionadas con nuestra conciencia. Un nuevo paradigma. Un nuevo paradigma como cuando los seres humanos empezaron a controlar el fuego. Hay una película muy bonita por ahí que se llama El Fuego y sale de ahí desde que estaban los muchachos todos cavernícolas en esa época. y empiezan a controlar el fuego. Y empiezan a controlar el fuego, véanla. Es una película muy buena. Nos enseña muchísimo. Y ahí se cambió completamente el paradigma que tenían esta gente, que venían evolucionando a través del tiempo. Pero no es la evolución de Darwin. Es otra evolución muchísima más distinta y que la vamos a comentar también en alguna oportunidad aquí. Entonces, como les comentaba yo, que mucha gente habla de estas cosas en televisión, perdón, o en YouTube, en televisión también, pero hay cosas que son importantes que nosotros las conozcamos y las conozcamos a nivel general. Que nosotros nos demos cuenta si esto de beber las lágrimas debería ser algo común y corriente para la gente. La gente debería saber que debe beber sus lágrimas. Si nuestro rostro está configurado para que la lágrima se deslice sin dificultad hacia la boca. Por algo es. Conclusiones que tienen relación con lo que nosotros estamos viendo. No se necesita mayor raciocinio para darnos cuenta de esto. En lo esencial está la verdad. Dice Antoine de Saint-Exupéry en el libro El Principito. Lo esencial está oculto a nuestros ojos. Claro, las lágrimas han estado tan cerca de nuestros ojos que es como la señora que anda buscando los lentes y lo anda trayendo acá arriba puesto. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces andaba buscando la llave y la anda trayendo en la mano? Así somos de volado. Así somos. No nos damos cuenta muchas veces cómo actuamos. Entonces, por eso nosotros debemos ser conscientes y elevar nuestro nivel de conciencia para trascender a otra etapa que están relacionados con los paradigmas. Imagínense ustedes cuando Copérnico dijo que la Tierra giraba alrededor del Sol y que no era el Sol el que giraba alrededor de la Tierra. ¿Qué ola creemos? Pero lo primero que hicieron los curitas fue sacar las páginas donde decía que la Tierra era el centro del Universo. No hubo una intuición, hubo razocinio. Churra, si la Tierra es la que gira alrededor del Sol está más jodido porque aquí dice que la Tierra es el centro del Universo. Saquémosle la página y se las sacaron. Entonces ahí no dice que la Tierra es el centro del Universo porque el razocinio a nosotros nos dice otra cosa pero la intuición interna es la que nos dice la verdad. Por eso que hay un poeta que dice soy un Dios cuando sueño y un mendigo cuando razono cuando piensas a veces. Si no piensas bien soy un mendigo cuando no razonas. Entonces nos está diciendo que lo que verdaderamente hay que tener es una intuición para ver las cosas de una forma diferente y eso solo nos da con que nosotros elevemos un poquito nuestro nivel de conciencia. Entonces hay una glándulita que es sumamente importante para nosotros pero de la cual se habla muy poquito. Es una glándula que está aquí en el pecho y que se llama Timo. Voy a hablar de ella en el próximo capítulo. Lo espero. Y aprovechen de marcar ahí suscripción para que escuchen estas cosas que yo les comento de la salud y que hay una campanillita para que ustedes también sepan cuando nosotros vamos a subir un video. La próxima oportunidad hablamos del Timo. Gracias.